¿Qué tal amigos? Les saluda el Pastor Medina con la Palabra del Miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés escuchando este mensaje, yo espero que puedas hacer de esta semana la mejor de tus semanas. Una sola ofrenda y ya. La Palabra del Miércoles la traigo a ti del libro de Hebreos, capítulo 10, y en el verso 14 dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiero que recordemos que durante el Antiguo Pacto fueron siglos y siglos de presentar ofrendas por los pecados. Ofrendas las cuales dice el libro de Hebreos no podían hacer limpios para siempre a los que a través de estas ofrendas trataban de purificarse. Pero Dios estaba dando una señal que un día vendría la ofrenda sublime, la más grande, pero también la última que se necesitaría para ser santificados, para siempre, a todos los que se acercan a Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 21, 22, 21, la última parte dice, Ahora nos ha reconciliado, dice la última parte del verso 21, y en el verso 22 dice, En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Con esta ofrenda última y sublime que Dios presentó en Cristo, ha hecho la santificación que tú y yo requerimos. Esta santificación no viene por portarnos bien, no viene por hacer actos religiosos, no viene por el mucho esfuerzo, viene única y solamente por creer en Jesucristo, recibir la vida de Dios que nos ofrece y empezar a vivir esa vida para manifestarlo a toda la demás gente que necesita conocer a Dios. Yo espero que en este día, entiendas que Él hizo ya esta ofrenda. El Evangelio son buenas nuevas, y el Evangelio simplemente viene a decirte la salvación que tú necesitabas, el perdón que tú estabas buscando. La santificación que anhelabas ya fue conseguida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hoy solo tienes que recibirlo. Hoy solo tienes que decirle, Señor Jesús, yo recibo lo que hiciste para mí, y desde este día acepto la vida de Dios en mí, para empezar a manifestarte en esta tierra. Te bendigo desde acá, yo oro que tú hagas esa oración y que la hagas con todo el corazón, y que la compartas a tus familiares y a tus amigos, porque estas son buenas nuevas. Un abrazo, ya eres bendecido. Te veo en la próxima ocasión. Si me haces favor y lo consideras pertinente, comparte este mensaje con tus amigos, para que también sean edificados. Una sola ofrenda y ya. Un abrazo.